Música Y bueno, bueno, que excelente este día Bueno, a todos los niños de TV Agro Los niños de 0 a 80 y 100 años Bienvenidos A Mundo Animal Bueno, mi nombre es Tigger ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Fierleis Oye, estamos muy contentos Porque aquí en TV Agro Nos permiten dar consejos A todos los niños de colegio De bachillerato, preescolar Primaria, los de la universidad Y a todos los papitos que tienen Mascotas Bueno, ¿y tú de qué nos vas a hablar? Bueno, pues estoy muy contento Porque tengo un invitado Y se llama Fernando Peña Él es escritor Y lo bonito que es Que nos va a dar consejos Con respecto a nuestras mascotas ¡Oh, au! ¡Qué lindo! Oye, me parece muy chévere Chéverito Pero bueno, lo más importante es que Oye, oye ¿Tú sí tú eres juicioso en la casa o no? Sí, yo soy juicioso Porque hoy van a hablar de los gatos Sí Hoy van a hablar de los gatos Y los gatos Tienen Algunos secreticos Uy, sí, de verdad Yo guardo muchos secretos Pero dejemos que Fernando venga Y no se explique ¡Fernando! ¡Fernando! Hola amigos de TV Agro Excelente Este tiempo Que nos Podemos charlar Nos podemos ver Tomarnos un cafecito Y escuchar el video De pronto estás en Centroamérica Suramérica Norteamérica Donde estés En España En Europa En cualquier lugar del mundo Quiero decirte Que cuentas con nosotros No solamente para escuchar Nuestros consejos Sino para enviarte Un fuerte abrazo Aquí desde Colombia Bueno Mi nombre es Fernando Peña Como lo dijo Tiger Yo soy escritor Y dirijo y coordino Una clínica veterinaria Llamada Mateos Hace En el 2013 Escribí un libro ¿Sí? Se llama Manual para conocer tu mascota Bueno Aquí hablamos de consejos Para tu perro Pero Estamos en Obra negra Con respecto al tema De Un libro para gatos Para los amantes De los gatos Tenemos también Opciones ¿Cierto? Donde podemos hablar También de Consejos prácticos Dentro de los cuales Van incluidos Todos los consejos Que brindamos aquí En nuestro canal De TV Agro Bueno Y vamos a hablar De algo bien interesante Y de los 5 secretos De los gatos Bueno Hoy vamos a hablar Del primer consejo Y es que Pues Antes de hablar De esos consejos Yo quiero saber Quien tiene gatos Levanten la mano Y levanten la mano Yo, yo, yo ¿Quién? Ok Tú tienes un gato De pronto es un gato De alguna raza De alguna raza En especial De pronto una persa Una angora De pronto tengas Un perrito Como dicen A nivel Europa Un caniche O un europeo común Que es como El que le decimos acá El criollito Y hay algunos gaticos Que tienen De pronto De ese afecto Que están en el hogar Que ya hacen parte De la familia Entonces Los gatos Son intrigantes Los gatos Son misteriosos Y tienen muchos secretos Dentro de los cuales Si tú empiezas A leer la historia En Egipto Ellos tenían Los gatos Y ellos los tenían Como esas esfinges Como esas estatuas Los veían Como protectores Ellos le ponían El nombre A los gatos De Mew ¿Sí? M-E-W Y significa Vista ¿Sí? Entonces Para ellos ¿Sí? Para Para las personas En Egipto El gato Era una protección Y aquel que Se tuviera la osadía De matar a un gato Lo condenaban También a muerte Entonces En ese tiempo En esa historia Uno se da cuenta Pues que ellos Eran la vista Y que no solamente Ellos decían Que tenían Poderes mágicos Y en sí Realmente Son Más que todas Las características Que Dios Ha dotado A todos estos animalitos Y que nos acompañan Hoy en día Entonces Es importante Que nosotros Veamos En la historia También Por ejemplo Cuando había una guerra Entre Los de Egipto Y los griegos Bueno los griegos Sabían que ellos Eran amantes De los gatos Por eso Ellos cuando salían A la guerra Ellos salían Con gatos Entonces ellos Pues abstenían A Egipto De lanzar flechas O de tener más cuidado De no matar Los animalitos Entonces En esta historia Uno se da cuenta Que ellos No solamente Tienen De pronto Esas cualidades Estas capacidades Ellos por ejemplo Absorben Energía electromagnética Muchas veces Uno ve Que el gatico Se sube encima De un carro Y muchas veces No solamente Es para calentarse Sino para absorber Energía electromagnética Ellos absorben Esa energía Ellos cuando Tú los acaricias Ellos empiezan A ronronear O sea Es algo también Terapéutico Tener un gato Porque tú Cuando tienes un gato Y acaricias el gato Él empieza a tranquilizarse Empieza a ronronear Es un motorcito Que ellos tienen Cuando ellos Están tranquilos Y ahí Es cuando tú Bajas la presión De la sangre Bajas los niveles De estrés Entonces Tener un gato También es terapéutico Tengo una amiga Que estaba En un trabajo Súper estresada Y el doctor Ella vivía sola Porque pues Sus hijos ya están grandes Se fueron para Europa A estudiar Y ella se quedó acá Con un trabajo comercial Un poquito estresante Y ella me llamó Me dijo Fernando ¿Qué hago? El doctor Fui al médico Y me recomendó Tener una mascota Entonces Yo le dije a ella La mejor compañía Que puedes tener En este momento Es un gato ¿Por qué un gato? Porque Entonces le expliqué Más o menos El tema Terapéutico Con los animalitos Conseguimos una gatica En adopción Y le puso Frida Y esa gatica Le cambió la vida A ella Entonces Imagínate Que ya Bajo sus niveles De presión Está mejor Ha ido al médico Y ella Los gatos Suyo De pronto De pronto El gato Dice Y la idea ¿Cuál es? Que tú tengas Una compañía En la casa Y te des cuenta De algunos aspectos Y secretos De tu gato Primero es La velocidad De gato ¿Tú sabías A tu animalito? Del nuevo hogar Se puede Se puede Escapar Buscando Entonces Por favor Muchas veces Hay propietarios Que les abren Las ventanas A los gatos Y aquí a la clínica Me llegan Muchas Muchas urgencias Con aquí Los profesionales Los médicos Los atienden Los doctores Que trabajan Aquí conmigo Que son Súper Súper Chéveres Entonces Los atienden Y muchas veces Traen gaticos Que No Que es que Con el caso De que el gato Se cayó En tercer Cuarto Piso Quinto Piso Nos llegó Un gatito Que se cayó En quinto piso Lo revisaron Y todo eso Pero lo único Que tenía Como una afección Fue que se había Roto dos dientes O sea Uno se da cuenta Que los gatos Tienen El cuerpo De ellos La piel Es muy fuerte Por eso Es que ellos Por lo general Ahí donde sale El dicho Las siete vidas Del gato Uy Este hombre Tiene más vidas Que un gato Entonces uno se da cuenta Es que todos estos dichos Salen ¿Es también ¿Por qué? Porque el gato Es muy fuerte Muy flexible El segundo secreto De nuestro amigo El gato Y es Que de una misma camada Pueden tener Padres diferentes ¿Cómo así? No entiendo Entonces Imagínate Hay camaditas de gatos Donde salen De pronto Un gatito Blanco o negro Otro solo blanco Otro salió De pronto Más peludito ¿Cierto? De pronto Con cruce De angora Muchas veces En una camada Hay padres Un solo padre Puede que Bueno Si hay solamente Un gatito Y todo eso Pero Pueden tener Se puede decir Que en camadas Los padres Pueden ser diferentes ¿Por qué? Porque en el momento De la ovulación De la ovulación ¿Cierto? La gatica Puede ser fertilizada Por varios gaticos Por ejemplo Hablemos del tema Digamos De la esterilización El tema De la castración Etcétera ¿Por qué? Porque es importante Que mi gatito Este esterilizado O castrado O hay familias Pues de acuerdo A eso Es una decisión Familiar Pero por lo general Yo recomiendo Que esté esterilizado O castradito ¿Por qué? Porque cuando es macho Ellos empiezan A buscar la hembra Y empiezan A marcar territorio Por todo lado ¿Sí? En los muebles Ellos se desesperan Por ejemplo La hembra Entra en celo En presencia De un macho Entonces Si tú tienes Una hembrita En la casa Y tú estás durmiendo Tranquilo ¿Cierto? De un momento A otro Ella empieza A maullar Y a maullar ¿Qué pasó? Y maullan Como si estuvieran Llorando Como que Ay Déjenme salir Que me están Esperando afuera ¿Sí? Entonces Es 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 algo Que de pronto Pues te va a incomodar Porque no te va a dejar dormir Entonces Porque ya va a estar Esperando Un gatito Que está rondando Por ahí Etcétera Entonces Por lo general Yo por eso Recomiendo la esterilización También por salud Porque también Pues A futuro No generen De pronto Un tema De algún Amnioma O mastitis En los pechitos De las gaticas O sea que se le A veces ellos Ellos también Por ejemplo Las gaticas Tienen embarazos psicológicos Les sale leche Y uno dice Pero ¿Cómo así? Si no has estado Con gaticos Etcétera Entonces por salud Pues yo recomiendo La esterilización O la castración Para también evitar Muchas veces De pronto Que digan Ay no La gática Está embarazada Ahora ¿Qué hago Con los gaticos? Entonces si es importante Y si pasa eso Si es importante Que los alimentes bien Que le cambies La alimentación A la gática Si está embarazadita Por una Un concentrado O pues Por un alimento Que también Este rico en leche Para que los gaticos Se formen bien Y ya cuando nazcan Los gaticos Pues los dejes En buenos hogares Si que los también Los dejen a adopción Entonces Si es importante Porque pues Imagínate Una gatica Puede tener O sea Hijos de diferentes papás O sea Gaticos de diferentes Machos El tercer secreto Es que ellos Si de acuerdo A lo que estamos hablando Con respecto a la parte Digamos de Marcar territorio Y todo eso Los gatos Ellos tienen Unas glándulas Olfativas Y ya que no saben Donde están Las glándulas Olfativas Las tienen en sus Mejillas Por eso es que Ellos se frotan Muchas veces Con el sofá Con los objetos En la casa Y todo eso Porque para Para un gato Todos los objetos De tu casa Son de su territorio Hacen parte De su territorio Entonces Si es importante Pues que tengas En cuenta Estos consejos Y bueno Y bueno pues Que sobre todo Ellos marcan Digamos Ellos marcan Territorio Donde tienen Su rutina Por lo general Ellos En lugares Estratégicos Estratégicos Donde ellos Transitan a diario Ellos marcan Territorio Entonces si Esas Esas Glándulas El alimento Es importante Y la carne Si Ellos La clave Para un gato Es la carne Si hay una persona Que es vegetariana No lo hagan No lo hagan Porque el gato Necesita de la carne Necesita De las proteínas De todas De las vitaminas Que tiene la carne Si Y sobre todo Pues que Ellos No producen Una enzima digestiva Que solamente La encuentran En la carne Entonces si es importante Que tu gatito Se alimente bien Pide consejo A tu amigo Veterinario A un profesional Que te ayude Con el tema Y el quinto Y último Es que El maullido Es para ti ¿Para quién? Para ti Entonces el maullido Es O sea Un gato adulto En libertad Es muy Muy raro Que maulle Solamente ellos Maullan Cuando están Digamos En En celo O están buscando Su pareja O ante una pelea Pero ellos Desarrollan El maullido En presencia De El ser humano Porque ellos Escuchan tus conversaciones Cuando hablas Con tu papá Tu mamá Por teléfono Y ellos desarrollan Esa comunicación Amigos Estamos aquí En TV Agro Espero que les haya servido Mucho estos consejos Y bueno Si quieres Escríbenos aquí En Nuestro Youtube Para que Si tienen alguna pregunta Como dice Henry Ford No lo sé todo Pero sé quien sabe Entonces hasta una próxima ocasión Que Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!